El 1 de noviembre Un día gris, como casi todos los de noviembre Y había un fuerte viento de levante Que empezó a soplar sobre la medianoche aproximadamente Cuando llegué a la playa, a la altura del colegio Nuestra Señora de Luz Que es donde nos encontramos ahora y tal como me dijo el Guardia Civil Me encuentro con el siguiente panorama Una patera de color gris, casco gris De unos 6 metros aproximadamente Deslora por 2 y medio de manga Estaba varada en la playa Y junto a ella, unos 2 o 3 metros aproximadamente El cadáver de un joven marroquí de unos 25 años Estaba completamente vestido Parcialmente cubierto de arena y de algas El Guardia Civil no sabía nada Pero casi inmediatamente, unos minutos más tarde Llegó el capitán de la compañía, Manuel Prado Que llevaba poco tiempo aquí Creo que se había incorporado el día anterior O un par de días antes Y venía acompañado de 5 marroquíes más Todos jóvenes Me preguntó que si yo sabía hablar francés Que le dije que sí, que me defendía un poco Y me pidió por tanto que le preguntara A los 5 marroquíes que traía con él Si tenían alguna relación con la patera Y con el muerto que había en la arena Yo hablé, intenté hablar con varios de ellos No querían, pensaban que era también un policía Les convencí de que yo no era policía Sino periodista Finalmente uno de ellos accedió a hablar conmigo Y me contó que sobre Poco antes de la medianoche Habían partido de una playa Betángel Que venían 23 en la expedición Y que poco antes de llegar a la orilla Bueno, se asustaron La barca se osofró Y muchos de ellos no sabían nadar Que ellos recordaban perfectamente Los gritos de auxilio de sus compañeros Y que efectivamente el que estaba en el cadáver de allí Se correspondía con uno de los miembros de la expedición Que ellos eran los únicos supervivientes Que los demás habían desaparecido Los supervivientes naturalmente fueron devueltos a barruecos En aquel tiempo y ahora sigue estando en vigencia ese protocolo Los marroquíes y los argelinos son devueltos inmediatamente Y aquellos los devolvieron El cadáver fue enterrado en el cementerio de Tarifa No fue identificado Y en los días sucesivos fueron apareciendo los cadáveres a lo largo de la costa Excepto uno que apareció en la costa de Ceuta Hasta un total de 10 cadáveres fueron apareciendo El resto pues nunca más se supo La foto fue portada con un titular a 4 o 5 columnas No recuerdo, porque el diario de Cádiz era tan grande que no recuerdo Y bueno, la noticia tuvo un impacto nacional importantísimo Es decir, no solo en la provincia, en el ámbito del diario de Cádiz Sino que la noticia se corrió inmediatamente a toda España Incluso a extranjeros Y bueno, al día siguiente había medios de casi toda España en Tarifa Recuerdo perfectamente que estaba Arturo Pérez Reverte Que por aquel entonces trabajaba para Televisión Española Diario 16 En fin, te podía ir enumerando la cantidad de medios Que allí había de ámbito nacional Con lo cual, bueno, está claro, ¿no? La repercusión que tuvo la noticia Fue muy importante Porque era una década de migración incipiente No como ahora, de vez en cuando Pero fue la primera vez que hubo muertos Y fue entonces cuando Europa Yo ya no digo España Cuando Europa y el mundo miró hacia el estrecho Y se dio cuenta de lo que allí estaba pasando Yo soy consciente después Con la perspectiva que me dan 30 años de historia Y la repercusión que ha tenido Desde el punto de vista mediático, general y personal Porque a mí me ha afectado sobremanera Aquel fue el primer naufragio La primera tragedia Entonces fue una gran noticia Y fue el momento en que el mundo No diría España solo El mundo volvió la cara hacia el estrecho Porque la migración irregular por el estrecho Llevaba años ya ocurriendo Lo que nos sacudió todo Fue la fotografía del Defonso Sena En el otoño del 88 Estábamos preparando, estábamos fraguando ya Europa Sur Que iba a salir en febrero del año siguiente Y bueno, aquello en la redacción Provocó una conmoción importante De repente aparecía alguien muerto Y Defonso nos había contado Que los pescadores de Tarifa Hablaban de haber avistado cuerpos a media agua En el estrecho Pero hasta entonces no había un cadáver en la playa Después lamentablemente vinieron muchos otros Más que el primer recuerdo Cuando pienso en la inmigración en el campo de Gibraltar Lo que me acuerdo Es del sonido del teléfono A las 4, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana Para avisarte de que hay De que está llegando una patera O de que hay inmigrante Y bueno, digamos que Los días de Poniente Ya no dormía Porque sabía que el teléfono iba a sonar Porque iba a haber desembarco Con mucha probabilidad Es un muro que se empieza a construir Prácticamente Digo el muro del estrecho Porque también las vallas de Cetemililla Como parte de ese muro El muro del estrecho se empieza a construir Precisamente a partir del naufragio Del 1 de noviembre de 1988 Con la creación del SIDE Que se va extendiendo de Puerto España Y que hoy a la postre Ha resultado absolutamente inútil Aquella gente finalmente está enterrada en Tarifa Están en el cementerio de Tarifa En el suelo Y desde nuestra gente de Tarifa Se pudo dignificar aquello Construyendo un borde alrededor de ese enterramiento Y poniendo una lápida Que tiene la leyenda en memoria De los inmigrantes fallecidos en el estrecho Todos los años Allí se celebra un encuentro Un momento de oración De hecho esto sucede en 1988 La víspera del Día de los Difuntos Casualmente La víspera del Día de los Difuntos La víspera del Día de los Difuntos